Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El coordinador de los legisladores locales del PAN, Sergio Benítez Suárez Consideró necesario que el Poder Ejecutivo presente un informe previo Del destino de los recursos y empréstitos obtenidos anteriormente Antes de aprobarse la propuesta para modificar el Decreto 22 Toda vez que han detectado inconsistencias que necesitan ser definidas Para nosotros es importante tener claro Qué ha pasado con los recursos financieros Qué ha pasado con los créditos que se concedieron o que se otorgaron En meses pasados o en el año pasado Y sobre todo también tener muy claro de una manera muy puntual Cuál es el posible destino en caso de que fuera aprobado Una reestructuración o un refinanciamiento Como se está planteando Y se pretende con la modificación del Decreto 22 El legislador panista explicó que la propuesta para modificar el Decreto 22 No clarifica muchas de las inquietudes que son necesarias Para la toma de una decisión trascendente para el Estado Para Quasar TV, Fátima Miranda Y sobre todo también